Es una buena pregunta, esto del metabolismo roto o el concepto de tumba metabólica que también se usa a veces, y como siempre tenemos que separar la realidad de la ficción. Por un lado, cuando hablamos de tumba metabólica, o al menos cuando yo he mencionado ese concepto en el pasado, me refería a las adaptaciones metabólicas que se producen cuando estamos haciendo una dieta hipocalórica para crear ese déficit energético que es condición sine qua non, condición necesaria y suficiente para perder grasa. ¿Qué ocurre? Que cuando estás mucho tiempo en déficit calórico, sobre todo si no consumes suficiente proteína, si no entrenas fuerza y haces siempre el mismo ejercicio aeróbico, pues el cuerpo se vuelve más eficiente para hacer ese ejercicio, por tanto requiere menos calorías para hacerlo, para correr esos 45 minutos en la cinta, por decir algo. Además se reduce la leptina, se reduce la tiroides, se reduce el NIT, que es ese movimiento inconsciente que regula tu cerebro, y el resultado es que te estancas, que te encuentras peor, con menos energía, con menos libido, en muchos casos con problemas además de caída de pelo, con mucho hambre, hasta que llega un punto donde ya no aguantas más, pasas de la dieta, vuelves a comer como antes, pero lo haces ahora con un metabolismo más lento, con menos masa muscular, y eso explica el famoso efecto rebote y que peses ahora más que cuando empezaste la dieta, ¿no? Y unos meses después ya harta de tu nueva situación, vuelves a ponerte a dieta, pero lo haces desde un punto de partida metabólico peor que al inicio, y si creas ahora un déficit energético, pues vas a perder peso de nuevo a corto plazo, pero vas a notar que te estancas antes, además vas a perder algo más de músculo, si sigues sin incluir suficiente proteína, sin incluir ese trabajo de fuerza, en muchos casos en mujeres se produce también la pérdida de la regla, como un intento adicional del cuerpo por ahorrar energía, etcétera, etcétera. Y estos ciclos típicos de yo-yo, de subidas y bajadas, es lo que podríamos considerar que derivan en un metabolismo roto, entre comillas, o en esa tumba metabólica. ¿Qué ocurre? Y aquí vienen las buenas noticias, pues que esto no es una situación permanente, el metabolismo no es como un vaso que se rompe y ya está dañado para toda la vida, es una situación metabólica, poco favorable, producida por no hacer las cosas bien, pero que podemos revertir gradualmente. ¿Y cómo se revierte? Pues elevando lo que llamamos el flujo energético, y tengo un artículo sobre esto en el blog, que consiste básicamente en elevar por un lado la actividad física y sobre todo el entrenamiento de fuerza, pero también elevando la proteína y las calorías, y al ganar más músculo y moverte más, se eleva ligeramente el metabolismo, al comer más elevas gradualmente la leptina y la tiroides, y llegas así con el tiempo, porque hablamos de varios meses, pero llegas a una situación metabólica más favorable, donde te va a ser más fácil perder grasa y ganar músculo, donde vas a tener más energía, te vas a sentir mejor en todos los ámbitos de la vida, y esto es lo que buscamos.